Y bueno, pues la maravilla es que la vida me dio la oportunidad de hacerme mamá y llegó Máxima, llegó María Máxima en mi vida. Máxima, pues porque a la hora de estarle buscando nombre a mi hija, lo primero es que yo no quería que ella se llamara como yo, no quería heredarle mi personalidad, mi historia, yo quería que ella se hiciera su propia, quiero que ella se haga su propia historia y lo que pensé es que para mí era lo máximo, era mi máxima experiencia en la vida. Siendo niña, pues en lugar de Máximo fue Máxima. El día que conocí a Máxima es uno de los días más maravillosos de mi vida y bueno, pues toda una experiencia. Es lo máximo, sigo confirmando que es lo máximo y cuando oyes su llanto por primera vez y cuando te la entregan, bueno, cuando te la ponen ahí es otra cosa. Pero sí fue una experiencia bonita para mí. Pues yo feliz, feliz con ella, enamorada de mi hija. Alejandra Barrales, PRD Y, 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 Y,